si sos principiante y nunca antes entrenas de flexibilidad este vídeo es para vos haciendo esta rutina de dos a tres veces por semana vas a empezar a ver buenos cambios en tu flexibilidad de piernas empezamos sentados con las piernas separadas y flexionadas rotamos una pierna y la rodilla va a tocar el piso repetimos lo mismo con la otra hacemos esto ocho veces con cada pierna siguiente ejercicio nos vamos a poner de pie separamos ambas piernas y apoyamos las manos en el piso desde este lugar flexionamos ambas piernas y estiramos intentando mantener la espalda recta todo el tiempo si no pueden apoyar las manos en el piso las pueden apoyar sobre una superficie como puede ser una silla la cama o una mesa después de tres repeticiones vamos a flexionar una pierna y caer a ese lado volvemos al medio y flexionamos la otra pierna de cada lado hacemos cinco repeticiones nos quedamos a un lado y sostenemos cinco segundos rotamos el cuerpo y quedamos con una pierna al frente y la otra atrás apoyando los dedos del pie este lugar lo sostenemos de 5 a 8 segundos seguido a esto apoyamos la rodilla y todo el pie en el piso si les molesta la rodilla pueden usar un almohadón y lo mismo que antes nos quedamos de 5 a 8 segundos ahora estiramos la pierna de adelante y bajamos el torso nos quedamos estirando 10 segundos flexionamos y vamos a una estoncada como hicimos antes empujando con la cadera hacia el piso después de 5 segundos estiramos y sostenemos lo vamos a volver a repetir quedándonos 10 segundos en cada ejercicio estos dos ejercicios son mis favoritos para conseguir la apertura de pierna frontal ya que estamos entrenando los músculos necesarios para conseguirla volvemos a una estoncada apoyamos las manos rotamos desde el pie de atrás y vamos a cambiar de lado repetimos todos estos ejercicios sostenemos esta postura 5 segundos y en esta estoncada sostenemos también 5 segundos después apoyamos la rodilla y todo el pie bajamos la cadera al piso todo lo que puedan la idea es que poco a poco con el tiempo y el entrenamiento puedan bajar cada vez más la cadera al piso estiramos la pierna de adelante y sostenemos 10 segundos repetimos esto dos veces más les recomiendo quedarse de 8 a 10 segundos pero obviamente ustedes pueden quedarse el tiempo que necesiten no mas la der Muy bien, si necesitan un descanso pueden hacerlo antes de pasar a los siguientes ejercicios Nos sentamos y estiramos ambas piernas en una apertura Tiene que ser grande pero cómoda para que puedan estirar En este lugar vamos a llevar el brazo lejos arriba y a la diagonal Y poco a poco van a ir bajando el torso Después nos colocamos frente a la pierna En cada lugar nos vamos a quedar 5 segundos Hacemos lo mismo al frente y después vamos a la otra pierna Repetimos esto una vez más intentando ir un poco más abajo ¡Gracias! Y por último volvemos a bajar al medio quedándonos 10 segundos Muy bien, con cuidado cerramos la apertura y cambiamos de ejercicio Vamos a estirar una pierna al frente y la otra la flexionamos y la llevamos al costado En este lugar vamos a bajar el torso con la espalda lo más recta posible En este lugar nos vamos a quedar de 10 a 15 segundos Cambiamos de pierna y repetimos Ahora estiramos ambas piernas al frente y bajamos el torso Sostenemos 10 segundos Recordá hacer esta rutina de 2 a 3 veces por semana Para empezar a ver buenos resultados en tu flexibilidad de piernas Si la hiciste comentame cómo te fue y cuáles son tus metas en la flexibilidad Y para terminar como siempre digo Muchas gracias por ver y te espero en mis próximos videos Gracias por ver el video